Buenas noches, vamos a dar informe del día 14 de abril de 2020. Hoy día tenemos 17 casos confirmados. Del día, desde la mañana son 14 y 3 son que llegaron tarde a noche y por eso no los pudimos reportar, que eran 3 casos que se suman a los 10 de ayer. Pero son 17 casos nuevos y suma total 190 casos en el departamento de Santa Cruz, con 84 sospechosos que están en estudio, con contactos directos 561, descartados 483, recuperados 5 y fallecidos, siguen siendo los 10 que teníamos, de sexo masculino 99, femenino 91, importados 25 y locales 165. Los casos son, el caso 174, un sexo femenino de 44 años local, caso 175, masculino de 27 años local, caso 176, femenino de un año local, caso 177, masculino de 34 años local, caso 178, masculino de 43 años de Warnes, satélite norte, caso 179, masculino de 65 años local, caso 180, femenino de 47 años local, caso 181, femenino de 35 años local, caso 182, femenino de 34 años local, caso 183, femenino de Montero, caso 184, masculino de 37 años Montero, caso 185, femenino de 41 años Montero, caso 186, femenino de 46 años local, caso 187, masculino de 46 años local, caso 188, 59 años, importado de Inglaterra, caso 189, de 49 años masculino local, y caso 190, femenino de 53 años local. Lo destacable de este informe es que ninguno es de la tercera edad, todos son pacientes menores de 60 años. Ninguno de ellos está en terapia intensiva, son pacientes positivos que ninguno está en terapia intensiva. Doctor, ¿se considera el primer caso del Warnes y hay un menor de un año en estos casos ahora? Hay un menor de un año, nos ha reportado positivo, y un caso importado de los pocos que ya nos están apareciendo de Inglaterra. El reporte es cuando se lo capta como positivo, él dice que estuvo viajando y que llegó a Inglaterra. La situación de Montero es la misma que teníamos ayer, es una situación compleja, con muchos positivos, veíamos que ayer tenía 10 casos positivos, hoy día tiene 3 casos de Montero, que recién vamos a ver los resultados cuando pase esa cuarentena estricta que están cumpliendo con el encapsulamiento. Pero hay algo que es interesante, que podamos nosotros ya empezar a comentar. Santa Cruz tiene un crecimiento de la epidemia sostenida, con una curva lenta, que no nos da sorpresas, y ha venido esto y esperemos que con las medidas que ha dictado el Gobierno Nacional hoy día se mantenga en esa misma situación. Lo que nos da la posibilidad de tener, como hasta ahora, un control, un seguimiento, saber cuáles son los contactos, poder hacer una vigilancia epidemiológica y saber dónde están cada uno de los positivos que capta el laboratorio. No tenemos ninguna duda de que hay casos que no podemos detectar porque no se reportan y porque no tienen síntomas. Y ellos son los que nos dan todavía estos casos de contagio comunitario. Pero, para tranquilidad de la población, la epidemia no se ha desbordado, la epidemia está en los parámetros esperados epidemiológica y matemáticamente.